¡Hola, hola, niños! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¿Y tú? Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? ¡Yo estoy muy bien! ¿Y tú cómo estás? Bueno, el día de hoy te doy la bienvenida a tu clase de inglés. ¡Bienvenido a la clase de inglés! Bueno, chicos, primero que nada quiero empezar la clase recordando qué día es hoy. ¿Ok? ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes y recuerda que en tu clase de inglés lo vamos a llamar Monday. ¿Ok? Recordando ya todos la fecha, nos vamos a ir a la página 31 de nuestro libro de inglés. ¿Sale valer? Todos nos vamos a ir a la página 31. The page 31. Y nos vamos a encontrar algo como esto. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hemos estado viendo poco a poco las herramientas que utilizamos en nuestra escuela? In my school there are. ¿Qué hay en mi escuela? O en mi escuela hay. ¿Ok? Esta es una de las herramientas que utilizamos. This is my glue. ¿Ok? Aquí dice, this is my glue. Este es mi pegamento. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre él, chicos. ¿Para qué nos sirve? A ver, vamos a pensar. ¿Para qué sirve el pegamento? Pues nos sirve para pegar. ¿Ok? Cuando nosotros queremos decorar, cuando queremos pegar bolitas de papel o palitos o todo lo que queramos podamos pegar. ¿Sale valer? Para eso nos sirve el pegamento. Entonces, recuerda, en clase de inglés lo vamos a llamar glue. This is glue. Este es resistor o pegamento. ¿Ok? Muy bien. Para identificarlo más rápidamente, chicos, me gustó hacer un buen experimento para que, pues, identifiquemos. ¿Sale? Ok. Vamos a utilizar con esto pegamento blanco. Glue. ¿Ok? This is glue. Este es pegamento. Y lo vamos a usar para identificar. ¿Ok? Voy a agarrar una tapita o un pequeño recipiente y voy a vaciar. ¿Ok? En este caso yo tengo una tapita y vacío. Ya que esté vaciado, voy a utilizar como auxiliar ya sea pintura vegetal o puede ser pinturita que tenga en casita. No importa el color, solamente vamos a darle un poquito de color a nuestro glue. ¿Ok? Muy bien. Le echamos pintura y lo revolvemos. Bien, bien revuelto. ¿Sale valer? Vamos a revolver bien, bien, bien todo nuestro pegamento. Que quede bien revuelto. ¿Ya vieron cómo me va quedando? Ya lo revolví bien y todo y me quedó color blue, porque mi pintura fue blue. ¿Ok? También, haz mención de qué color es tu pegamento. What if this is color? ¿Cuál es este color? El mío es blue, pero lo puedes hacer del color que tú quieras. ¿Sale valer? Pink, red, yellow, blue, bright, white, black. ¿Ok? Bueno, white no porque quedaría blanco. ¿Sale? Muy bien, entonces ya que tengo mi revoltura del pegamento, lo que voy a hacer es con un pincelito, voy a poner pegamento sobre mi glue. ¿Ok? ¿Te parece si lo hacemos juntos? Vamos a hacerlo bonito. ¿Sale valer? This is my glue. Sin salirnos del contorno. ¿Ok? Y en lo que estamos pintando, chicos, vamos a recordar un poquito. Las herramientas que hemos visto. ¿Sí te acuerdas de ellas? ¿Te acuerdas de paper? ¿Te acuerdas de crayon? ¿Te acuerdas de chair? ¿De table? ¿Ok? Y la nueva frase de hoy, glue. ¿Ok? Recuerda que hemos, este, hemos estado viendo las herramientas de nuestra escuela, de MySchool. ¿Sale valer? Para conocerlas en inglés. Y poder mencionarlas. ¿Sale valer? ¿Ya vieron cómo va quedando mi dibujo? Muy bien. Vamos a hacerlo todo, 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 todo. Que quede completo. ¿Sale valer? Esto es pegamento, pero de color. ¿Ya vieron qué padre se ve? Ok. This is my glue. Este es mi pegamento. ¿Ok? Igual si quieres hacer pegamentos diferentes, de diferentes colores. Yo solo lo hice de color blue, pero tú lo puedes hacer de diferentes colores. Puedes utilizar pink, yellow y combinarlo. ¿Sale valer? Mira. Y quedó my glue. ¿Sale valer? Mi pegamento. Ok, espero que te haya quedado muy bonito. Yo espero ver tu actividad. Con esto, chicos, terminamos la actividad del día de hoy. Finish your activity. Entonces, por último, vamos a dejar que se seque. Y ya cuando esté bien, bien seco, lo vamos a guardar. Pero primero tengo que esperar a que seque bien. ¿Sale valer? Y quiero ver cómo te quedó a ti. ¿Ok? Bueno, chicos, yo me despido. See you the next class. Espero que hayas aprendido mucho. Bye, bye.